A la sombra de un esquite en el valle de Texas, nace un sueño que permanece y seguirá llevando la música cien por ciento norteña. Cien por ciento norteña. La Regio Montana seiscientos. Representa la historia musical de los dos de Nuevo León. De los dos de Nuevo León. La trayectoria de dos grandes. En la música norteña. Nacidos en los Ramones Nuevo León, México. México. Raúl Pérez y Lupe Tijerina. Los dos de Nuevo León. Escuchamos en este momento su historia en la Regio Montana seiscientos. Cuando pronto me divierto, al cabo mundo ahí te quedas. En todito los hermanos, no venció lo odiado a mamá. Vivo a decirle a la que no me supo amar. Fuente grande, Jalisco. Hoy, pollocito donde te mandé tirar. Voy a cantar con respeto a los santos milagrosos. Varios pilotos han visto. Hoy haré veinte kilates. No le pegues a ese perro. Cantan las aves y embellece el pensamiento. Ahora marca el ochenta y tres cuarenta y cuatro quince noventa y el ochenta y tres cuarenta y cinco cincuenta y siete treinta y cinco. Para complacerte con todos sus éxitos. Rancheras. Y te mando prenda del alma. Boleros. Y te fuiste tú. Y sin faltar, los corridos. A que le llegó la hora al maldito criminal. Ellos son los dos de Nuevo León, en la Regio Montana seiscientos. Comenzamos.